Hoy, ¿se olvidaron de saludar a alguien? Salúdenlo, por favor, los que ya lo saludaron hicieron muy bien. Hoy es el Día del Abuelo. ¿Sí? ¿Lo sabían? Este dato, bueno, surge hoy porque se celebra en todo el mundo, a nivel mundial, el Día del Abuelo. Y esta publicidad la trajimos al recuerdo porque es de ANSES, de hace un tiempo atrás, del año 2013, donde decían que los abuelos son los verdaderos rockstar y que hay que respetarlos, y sí, obviamente hay que respetarlos. Además, el Papa Francisco dijo que son un tesoro para la familia hoy en su misa, así que feliz día para todos los abuelos del mundo, primero en Tendencias, el Día del Abuelo.